Hola que tal amigos bienvenidos a este podcast especial donde vamos a platicar de todo lo que nos ha conllevado el crear este proyecto derivado de conceptos universitarios el proyecto de la página de facebook y otras intenciones más que tenemos nosotros y está aquí acompañándome Quique Villaseñor ¿Cómo estás Quique? Hola amigo muy bien un gusto estar de nuevo aquí en el despacho bar grabando un nuevo podcast después del gran fracaso que acabamos de tener si es que nos aventamos una fecha mamarrachada y en vivo en facebook y de verdad que nosotros vamos para abogados no somos comunicólogos no somos nada de eso pero quisimos hacer algo diferente y sobre todo con ciertos objetivos que en un momento más les vamos a platicar pero si nos salió una reverenda jalada sobre todo porque un chingo de gente nos vio como 5 una disculpa a esos chingos que nos vieron por favor mi abuelita mi abuelita mi tía y mi perro y el gato no si no soy cañón amigo ya sé ya sé entonces al final lo que vamos a buscar nosotros en todo este rollo que traemos de intenciones con este programa pues es platicarles un poquito del porqué nació del porqué se está generando obviamente bajo el pensamiento de individual tanto como el de quique como el mío su servilleta eric y este y sobre todo como es que nacen las idiotesas no principalmente pero te acuerdas como los conocimos acá no si we me acuerdo que nos invitó un tercer amigo david we a este a una biblioteca we para nada era un bar yo llegué antes y pues no no conocíamos a nadie estuvo cagado porque no conocíamos a nadie y yo no era de los que comentaba en el grupo we porque pues los siempre we los que comentaban eran tú we y otra raza de hecho ni me acuerdo we porque creo que desertó la mayoría es que el tema es de que yo generé ese grupo cabrón o sea estamos hablando de que hicimos un pinche whatsapp todo pedorro y cagado de la universidad y este y fue cagado we porque como no era interactuado con nadie yo pensé como que más a futuro dije verga we o sea cuando yo llegué a necesitar algo de que se mature una materia una tarea el examen dije no es con quien me apoyo we no le hablo a nadie dije no ni madre yo me tengo que adelantar si sobre todo que los profesores a veces son super clarísimos con sus tareas y no es que te surjan dudas a la mitad de la tarea pues entonces me acuerdo que invitó ah pues invitó un cuarto amigo y este David los jaló no si y yo pues no conocía a nadie ya estaba ahí en el bar we no llegaba a nadie y dije bueno pues a ver en el grupo me voy a poner a marcar a los que si dijeron que iban a venir we si y en una de esas we te marqué a ti we que te marqué primero pues porque eras el único que interactuaba we y te dije que donde amigos ibas a llegar que no se que pues vengo vestido así tal tal me dijiste si we en un rato caigo we y me acuerdo que cuando va entrando digo no mames ya llego el el este es es Vin Diesel cabrón con cara de malo y ojalá que no sea el que no sea el que no sea el que no sea el que trata amigo y que te encuentras que era cocolizo we y muy encabronado siéntate we te invito a una chela ya no me hagas nada por favor no 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 nos tuvo cagadísimos a ver y si es cierto we porque al final lo que nosotros buscamos dentro de 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 ese lazo que es como un anillo de compromiso un tarro de chela we este pues era empezar a a construir esa esas amistades we que luego cuestan un pedo en la universidad es muy difícil poder entablar una buena relación pero bien 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 porque la mayoría son pasajeras we es un pinche aviador cabrón de que este nada más te buscan un ratito si caes bien si no pues órale pues ponen la chingada y aquí fue distinto no porque al final encontramos la la manera de de poder hacer esa sinergia poder embonar cabrón y y la verdad es que ha funcionado hasta el día de hoy ha funcionado toda madre cabrón esa eh somos buenos para decir idiotices también somos buenos para la estudiada porque la la verdad es que bueno tú tienes una una gran ventaja que siempre lo he dicho pues porque este este puñetas pues es este es es politólogo el cabrón ya está titulado con esa carrera y este y pues yo soy nuevo en la parte teórica de de del esquema legal aunque traiga la la experiencia ya en en práctica de todos los este estatutos legales que se pueden manejar en muchos conceptos no y fíjate que se nota güey porque por ejemplo cuando los los compañeros necesitan algo de teoría güey me buscan a mí güey o sea cosas muy teóricas me buscan a mí güey pero cuando se trata de práctica güey cuando se trata de ya llevar un juicio en la realidad güey pues te buscan a ti güey simplemente los contratos güey creo que el contrato que presentaste güey fue el mejor del de la clase güey y y el mío pues si fue muy teórico pero de repente muy cuadrado y no tan apegado a la realidad ¿no? sí sí es que al final pues sí te ayuda o sea al final la práctica es otro pedo o sea es una situación bien bien distinta que yo no la dimensionaba tanto porque pues mucha gente que conozco del medio de la abogacía pues me dicen ah sí hay situaciones encontradas muchos dicen no sí güey es lo mismo que estás viendo en la escuela güey y y otros dicen no cabrón o sea nada que ver lo que estás estudiando la carrera de derecho con lo que vas a ver en práctica ¿no? yo creo que es bajo percepciones ¿no? cada quien cuenta como le está yendo la pinche feria cabrón pero eso es lo chido cabrón porque al final ahorita en la universidad estamos haciendo una sinergia bien a toda madre este donde hacemos esa fusión de teoría práctica y este y nos está sacando cabrón pero y y eso eso nos conlleva a que encontramos otras percepciones y y y y sobre todo vimos una visión una visión mutua donde empezamos a encontrar el tema de la deserción y no y te lo digo la verdad es que yo no yo no empecé yo no pensé güey que iba a encontrar un nuevo amigo güey tan cercano o sea en la otra carrera güey de repente la cosa es que pues como como la guam es grande güey pues viene viene gente de otros estados viene gente de Xochimilco bueno más bien va güey y pues yo era de Magdalena Contreras creo que nada más tengo ahí por por ahí otro compañero que era este de Magdalena Contreras entonces de repente pues tratar de convivir es complicado güey porque no vas a convivir con el vato que vive en Texcoco güey entonces pues no creas esa unión que se puede crear en los planteles que son muy locales ¿no? o sea son de la Ciudad de México nada más y en nuestro caso la convocatoria solo salió para la Magdalena Contreras y pues eso nos ha permitido desarrollar una amistad y evaluarnos ¿no? y también ver venturos y contras güey de nuestra relación y sacar lo mejor y sacar lo mejor de ello ¿no? Sí y sobre todo porque debemos encontrar un bien común que es el terminar la carrera güey y sobre todo encontrar ese lazo ¿no? de amistades que son los que muchas veces güey pues es donde encuentras la buena chamba güey o si te dedicas a la litigada cabrón pues encuentras que tu compa güey pues ya se hizo penalista pero tú eres tú eres familiar güey pero pues de repente se botan ahí los servicios se van compartiendo y se van creciendo o otros otros este cuates pues hacen hasta sus despachos ¿no cabrón? o entran al servicio público y de repente te pueden jalar exacto y muchos dicen no pues es que en México solo se mueve con palancas pues más o menos güey porque si no tienes el perfil pues no puedes ocupar un espacio aunque seas cuate de bueno sí sucede güey sí sucede sí pero que aquí hay cada pucha sí sí hay gente cuate muy chingón para no decirlo de otra manera güey que están ocupando unos puestos que esos güey deberían dedicarse mejor a vender pepitas o un pedo así no pero ha pasado muchas veces yo he visto o sea puestos dentro de la función pública local que hay que no tienen ni la secundaria y que sí por compadrazgo entran y de repente no dan una güey porque no conocen para nada lo que es la administración pública y hay mucho de la administración pública güey que está estrechamente ligado con el derecho administrativo y con pues sí con el derecho administrativo público y al no tener noción güey pues les dan una chinga güey y no dura ni un mes cabrón sí no pues obviamente cuando tú te metes a cualquier chamba o sea a la que sea o sea tú no puedes llegar y decir oye pues sí yo soy yo soy bueno pegando tabiques caro no porque nada más estás buscando tener la chamba pero ya en el momento de la parte que yo ponte a construir esta casa pues vas a aventarte un pinche la torre pisa o sea no nada más es de que te metas o sea por lo menos tienes que aventarte pues una estudiadita pues a ver a dónde chingos me están metiendo sí lo básico y al final de cuentas la carrera de derecho o en general cualquiera de sociales aunque a veces no sean muy prácticas güey te da ciertas habilidades de aprender a leer güey y comprender los textos para que cuando tú llegas a una empresa privada totalmente pues ahí está tú todos tienes funciones y si tienes esa capacidad de retener y de saber lo que haces pues te da una ventaja sobre todo los demás güey sí no y es que al final ese es el punto al que estamos yendo en todo este desmadre ya entendemos cuál es el objetivo del por qué estamos en esta pinche carrera y este bueno no es pinche la neta es una chingada pero ya de ahí nosotros empezamos a detectar porque iniciamos iniciamos el primer semestre con 30 cristianos cabrón en el salón y cuando termina el primer semestre güey madre esa era la otra pues ya ves que yo entré con mi compañera blanca nos llevamos un perchido y de repente ves que empiezan a desertar por diferentes motivos y pues yo creo que eso fue lo que hizo que nosotros nos uniéramos más e iniciáramos proyectos más allá de pues de lo que se ve en las aulas ¿no? porque al final de cuentas ver que todos los compañeros deserten pues está muy cañón güey y no sé me da un poco de cosa güey ver que este instituto nuevo güey con recurso nuevo güey este se esté yendo al garete pues es que al final lo que nosotros tenemos que buscar o hemos estado buscando construyendo con este podcast es una pues que le encuentren el lado rico y divertido a la carrera güey principalmente porque nosotros nosotros no estamos haciendo un pinche podcast totalmente serio donde vamos a estar dando cátedras de materias güey para nada y tampoco queremos enseñarles a los profesores y para eso ya hay o sea ya hay güeyes que se dedican a estar subiendo videos de ese tipo tampoco fuimos filósofos este filósofos ni filosóficos para eso está mi gala sí no 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 totalmente entonces más bien es que nosotros buscamos la parte de generarle que tiene un lado noble que tiene un lado de desmadre güey si tú quieres ponerle así a la carrera porque tenemos que encontrarle y no nada más en esta carrera es en todas güey pues en todas tenemos que encontrarle un buen un buen relajo un buen aliviane que podamos sensibilizarnos que podamos expresarnos que podamos este desahogarnos inclusive cabrón porque llega un momento que te estresa a madres la carrera o una mate o que de repente estás clavado con filosofía del derecho y se dice chinga tu madre güey porque no sé ni de qué diablos estás hablando güey si nos ha pasado cuántas veces te has marcado y te dices güey no mames ya no aguanto güey me dices no güey échale ganas güey aguanta y luego tú también güey no mames aguanta sí, 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 sí totalmente pero ese es el primer punto así es como nació nuestro proyecto tan loco güey de generar primero la página la página de Facebook que la verdad es que pensamos que nos iban con trabajos en un mes íbamos a jajar tres miembros sí, güey y este no miembros viriles ¿Qué dirías Freud sobre eso? Ya sé Pero al final Estamos cerrando mes y medio Y ya vamos para 500 500 personas que ya están en nuestra página De Facebook Pero lo más chingón cabrón Que ya tenemos gente de Latinoamérica Tenemos ya gente de otros estados De la república Y eso es porque todos necesitan Esa retroalimentación Constante y resonante De la carrera Y no nada más ser cuadrados Ahorita estamos nosotros de vacaciones Y estaba viendo otras páginas Que los bombardean Pero cabrón Ahí les va el libro de tal Y ahí les va unos chorro Cientos mil cursos Nosotros hemos compartido cursos gratuitos Pero son esporádicos Porque sabemos que estamos en vacaciones Porque sabemos que gran parte De la población estudiantil Son trabajadores Son mamás solteras Papás solteros Es gente que tiene que estar cuidando Las familias Etcétera Entonces buscan de repente Un ratito de distracción Desconectarse Y abren su pinche página de Facebook Y se encuentran Lee el libro tal Chinga tu madre No mames Adiós Facebook No mames Mejor me voy a Vengo de trabajar ocho horas En mi oficina ¿Quieres que me encierre con un libre? No mames Quiero ver Ricky Morty No 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 Es un insulto Habrá gente que si diga No yo sigo Yo soy matado Y yo quiero mis 365 días del año Estudiando Y porque me quiero hacer un filósofo De derecho Está bien Está bien respetado El protector de Maynes Claro Pero no 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 pretendemos Pero creo que O sea después de todo el choro Que nos aventamos Que a través de la amistad Y de la cordialidad Puedes jalar a tu grupo Hacer un muégano Ahí de compañeros amorosos Y jalar juntos Que no dejar a nadie Por ahí Ahí tenemos una compañera Que pues no le hemos dejado A pesar de que se ha volado materias Y creo que nos ha nacido Siempre decir Te ayudamos Y que no duden Los compañeros En buscarnos Y en pedirnos Pues lo que necesiten Estamos bien weyes No somos expertos Pero siempre podemos Darles algún buen consejo Sobre todo por la experiencia Que ya tenemos No previa Y sobre todo Porque ya tenemos Ya tenemos una estructura Ya tenemos un cronograma De cómo poder desarrollar El estudio Tú obviamente Tú ya estás más avanzado Porque ya estás En la segunda carrera Pero Al final Buscamos nada más De aquel conocimiento Porque eso nos ha enseñado La vida wey Que el conocimiento No es para que te lo guardes Wey Sino que el conocimiento Es para que Sí para que lo compartas Wey para que lo escupas Lo heredes Lo regales Lo que chingados Le puedas llamar Y eso ha sido funcional Porque al final Creo que son valores Que en algún momento De repente Se pierden en la sociedad Y se vuelve una competencia De que a ver Quién es el más chingón De la clase Pero no se trata de eso Sino vamos a ver Cómo nos ayudamos Cómo salimos adelante Porque tal vez Aquel wey que diga Ese wey no sirve Para ni madres Es un pelmazo Y el día de mañana Lo estás encontrando Que va a ser El próximo candidato De la presidencia Ese wey le puse Cremas como 25 mil veces Lo bloqueé de mi whatsapp Y puta Y tú eres El más jodido Laboral Sí la neta Pues a mí me pasó Wey había un compañero Ahí que teníamos Que era el callado Wey este Le hacía un poco el feo Porque había tomado Varios diplomados En España Entonces pues su cultura Era como diferente Incluso su acento Wey lo segregaban Lo segregaban Pero pues la neta A mí nunca me ha gustado eso Yo sí llegaba Lo saludaba Y ahorita pues creo que De todos Al menos de mi generación Es el que a mejor le ha ido Está en Creo que la Secretaría del Trabajo Y hasta la fecha Es un muy buen amigo Espero poderlo invitar Al podcast pronto Y que está ahí Y que te abres una puerta Y que Pues no debes tener Un prejuicio a nadie Porque nunca sabes El día de mañana Hasta dónde van a llegar Pero hay raza Que sí lo hace O sea hay raza Que sí lo hace O sea tú puedes buscar A un compañero De aula Y lo buscas Oye que anda Vamos a convivir O vamos a trabajar En conjunto No yo trabajo solo Gracias O sea no necesito De nadie Pues está bien Mándame la chingada Está bien Tienes complejo de Batman Que está pendejo Pero cuando Esta gente Ya se siente atorado En una bronca Ya este Ya te busca Oye amiguito Oye nene Oye bebé Chiquitito amigo ¿Cómo estás? Sí exacto Tengo en mi tarea Pero ya dejaría acosarme No o sea Ya viene ahí con Es como el niño chiquito ¿No? Cuando los cagaba papá Güey Y este Ya tenemos que pedirle lana Güey Para salir un perro Oye papi O sea así se pone Cabrón ¿No? Y es un tema Que debemos Sensibilizarnos más O sea valorar más Las amistades Y si alguien te está Extendiendo la mano Cabrón Pues este Recibela güey Recibela como un perro Igual van a tener Ideologías distintas Igual van a tener Este Percepciones de la vida Que pues que van En rumbos distintos Te puedes encontrar Aquel güey que si tiene varo Como aquel güey Que no tiene varo Pero pues eso Tienes que hacerle a un lado Ese pensamiento Ya no debe existir Porque todavía Hasta la fecha Hay raza güey Que si se Si se hace menos Cabrón De que Mames ese güey Tiene una casa De 25 pisos No mames No 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 Yo que voy a estar Conviviendo con ese güey Cabrón Me va a humillar güey ¿Quién te dijo Que te iba a humillar Cabrón No o sea Eso no es cierto Cabrón Pero eso es El propio problema Este Solito Que se carga la raza Cabrón ¿No? Autoestima O no sé Otros pedos No y la otra también Es que bueno A mí me pasó mucho Que de repente Dentro de De mi primer carrera Güey Hay gente que se clava Demasiado con una ideología Dentro del derecho También hay diferentes Ideologías güey No me ha tocado Que sean tan radicales Güey Pero en la otra Si eran demasiado Demasiado radicales Y fundamentalistas En donde defendían Sociedad a muerte Güey Y si no piensas Como yo Eres un pendejo Y así te lo decían Y yo Oye amigo Pero pues nosotros Convivimos Y que no sé qué Y pues que el debate Se quede en las aulas ¿No? No Afuera todos somos Compañeros Todos somos amigos Güey Ya no asistieron A las clases Y lo peor Y lo peor Es que empiezan A sacar pretextos Porque yo veo Pretextos Y no otra cosa ¿No? Porque como es que Si los primeros días Estás en chinga Eres el puntual Eres el primero Que se conecta Y ya en los últimos semestres Ya ni te apareces Güey Que la chinga Y el profesor Pues todo sacado No pues obviamente Va a reaccionar mal O sea si tú le hablas mal A alguien No esperes Que te deflores Cabra Pues tienden Tienden el sartén Por el mango Cabra Entonces no puedes Ponerte el pedo A Sansón Porque vas a perder Sí Vas a perder totalmente Entonces Es ahí donde Pues nosotros Entramos ¿No? Entró este Este pensamiento De crear algo Que pudiéramos Unir Unir a la raza Que pudiéramos Apoyarlos No nada más Por medio del Whatsapp Sino que Pues órale Vamos a chingarnos La página de Facebook Y tuvo ese buen impacto Que casi llegamos A los 500 Este Seguidores Y miembros Sin albur Y Y de ahí Pues nace el podcast ¿No? Nace el podcast Obviamente Pues bajo el desconocimiento De que no somos Este Comunicólogos Ni nada Pero Pues dejen Pues pues va Chinga Madre O sea Vamos a hacer algo Que pueda ayudar A la raza A motivarse Que le pueda ver El lago También divertido Que le vea Que pueda compartir Inclusive sus anécdotas Sus historias Porque estuvo cagadísimo Como iniciamos este podcast ¿Te acuerdas del primer día de grabación? Sí Pero nada Se veían tus ojos así No dejías No mames ¿Dónde está Eric? Sí no Es que no mames Pichisilla Se rompió su madre Moco Cabrón O sea Pichis Todos preocupados Todos preocupados No 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 Es que sí Fue una pinche anécdota cagada Porque de verdad Cabrón No O sea A ti te hubiesen tocado Así ya Qué buen chingado Sí No No Me hubiesen agritado el pito Jodido Me tienen que sacar en ambulancia No mames Pinche temblor del 8.5 Cabrón No mames No Sí Así fue La pato aventura De la primera grabación Y te lo he dicho La neta Si hubieras sabido Cuánto trabajo Cuesta hacer un podcast No mames A lo mejor No me aviento No Es que Si tiene su chiste Obviamente La mayoría de la gente Que hace podcast Ya es gente Que se dedica A ciencias de la comunicación Y todo ese pedo O gente Que ya está dentro Del medio ¿No? Sí Ahí están Los güeyes Estos de la cotorriza Están Este Laura Feliz Güey No mames Hay más podcast Güey Que gente Escuchando podcast Claro Porque eso nació A raíz de la pandemia Y obviamente Pues si genera Un leve de costo Todo esto Porque si hay que Comprar ciertos equipos Tienes que conocer Ciertos programas Y debes de traer Producción Y todo ese desmadre Y que obviamente Pues eso genera lana ¿No? Que en general Lana Tiempo Güey Sí No Pero yo pienso Que mientras Creamos cohesión Entre los compañeros Vale la pena La net La net Es algo chido Es algo chido Sí No Yo obviamente Lo que a mí me gusta Una es que estamos Jalando raza Que lo cual Se los agradezco Muy chingón Más me encanta La gente De Bolivia Que estuvo muy chida Que niñas tan guapas Se integraron Ahí de Bolivia Igual que las de Colombia Este De Perú También hay dos Tres chiquitillas Muy guapas Un abrazo enorme Para la gente De Perú Y la verdad Que esta es la intención ¿No? Esto que estamos Generando hoy en día Esto es lo padre Obviamente Pues de ahí Ya nació El traer gente De invitados Abogados Que nos cuenten Sus experiencias Porque también Dentro del lado serio También tienes Sus lados chuscos Tienes sus lados Complejos Ya cuando estás En la práctica Todo ese pedo Y Y que hace Que puedas Amar más La carrera De derecho O sea Que le puedas Agarrar más Ese buen amor Ese buen sabor Porque de verdad Que tienes Tienes Un Un montón Y kilómetros Y kilómetros Para poder saborear Esta carrera Para que puedas Experimentar Porque pues te puedes Convertir en profe ¿No? Inclusive Y la verdad Es que hay profes Que están estudiando La carrera de derecho Ya la estudiaron Ya están en maestrías Están en posgrados Etc Y son una chulada Son una chuleta Este enseñando Y todo eso Y este Y la verdad Es que también Le meten Ese buen sabor Le meten Esa dinámica La enseñanza Y pues este Y le das Una perspectiva Distinta Al estudio Y eso es lo padre Pues si amigo La verdad Ha sido un gusto Hoy estar aquí Contigo amigo Muchas gracias No hombre La neta Este Me la pasé Muy chingón Después del fracaso Que tuvimos No mames Yo ya te veía Te estaba creciendo Pelo cabrón No 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 Que pedo O sea de verdad Que pedo Es este desmadre De facebook Que tienes que meter Un streaming De no se que Donde Y que conéctate A no se A tu chingado Que la conexión Y que no reconoce Los micrófonos Las cámaras O sea trajimos Unas cámaras De Europa Este Así se llama Una calle De aquí Del centro Y este Y pues bueno Tuvimos que robarlas No en lo que Él distraía Al de la tienda Pues yo me corría Con las pinches cámaras Digo para empezar A conocer Todo el pinche Esquema penal No lo que puede suceder Y porque no funciona Si Bueno Salimos a las 72 horas Exitosos Sin pedos No y este Y bueno Al final Estuvo buena La anécdota Estuvo buena La parte De estarnos Conectando En vivo En Facebook Si es un tema No tan sencillo Si lo quieres hacer Profesional Si claro Pero este Pero estuvo chingón La neta estuvo bien Nada más Por la anécdota Valió la pena Si claro Y aparte Ya no pudimos Enlazar a Jackie Ya no pudimos Enlazar a Betty Pero al final Pues ya Ya sabemos Cómo tenemos Que estar aventando Todos esos desmadres En Facebook Por ahí vi Que me estaban Saludando Gente de Mi Facebook Personal Ahí me estaban Mandando Unos brasieres Ya les dije No Yo soy una persona Totalmente decente Pues vean Soy hasta Meserito Y todo el pinche pedo Entonces dije No Está cabrón Pero bueno Al final Al final Esas fueron Nuestras razones Nuestras obviedades De crear Todas estas Pendejadas Que tenemos En 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 nuestra mente Y que quisimos Generar algo positivo Y que lo estamos Retrasmitiendo Por YouTube Por Facebook Con la página De Facebook Y espero Que en verdad Sea de su agrado Que nos estén Siguiendo Que se estén Suscribiendo Que nos estén Dando like Necesitamos Like Like Y este Y espero Que nos sigan Para el siguiente episodio Que es la próxima semana Ya estando Integradas Jackie Estando integradas Betty Este programa Lo quisimos hacer Nosotros Para que Pudieran conocer Un poquito Del por qué Creamos todo esto Cómo fue Nuestras ocurrencias Y este Y cómo nació Cómo nació Todo eso No por ahí Un pinche teléfono Ahí creo que Este productor Perdón amigos Y este En fin Les agradecemos Mucho Y Eso es todo Por el día de hoy Y nos estamos Viendo El próximo La próxima semana Con un invitado Especial Saludos a mi tía Que se le ha pasado Encerrada Toda esta pandemia Ya vete por las tortillas Ya Ya te manchaste Ya sano Bueno Nos estamos viendo Amigos Cuídense mucho Bye bye Música 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 ¡Gracias!